La decisión de Begoña Gómez de acogerse a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios no detiene al juez peinado. El magistrado ha decidido imputar al hasta ahora testigo el empresario Carlos Barrabés. Patada hacia delante del juez del caso Begoña Gómez tras la negativa de la mujer del presidente del gobierno a declarar ayer en los juzgados acogiéndose a su derecho constitucional. A última hora de ayer el juez Juan Carlos Peinado imputó al empresario Carlos Barrabés tras reconocer que se reunió en Moncloa con Begoña Gómez. Le acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios Barrabés tendrá que volver a declarar el lunes 29 de julio ya en calidad de investigado. Jugosa fue también la declaración del vicerrector de la Complutense algo que trató de impedir la defensa de Begoña Gómez. Juan Carlos Doadrio dijo no conocer precedentes de una directora de cátedra en la Universidad Complutense sin estudios superiores como Gómez que fue el rector el que le dijo que había que ofrecer una cátedra extraordinaria a la mujer de Sánchez que Begoña Gómez ya impartía clases en un máster antes de que su marido fuera presidente y que siguió cobrando por los dos máster lo mismo que por uno 15.000 euros y nada por la cátedra aunque trató de doblar su remuneración. Está sufriendo una persecución cruel injusta en un proceso judicial plagado de mentiras de insignificancias. Gobierno y PSOE han seguido cerrando filas con Sánchez y su mujer denuncia de persecución familiar contra la que respondía así la presidenta Ayuso. Mientras aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias con el nombre de la Moncloa y del gobierno. La cúpula nacional del PP habla de clamorosa semana de silencio de Sánchez y su entorno. Y un silencio porque se ha convertido en un grito de corrupción. Pedro Sánchez puede huir de los micrófonos, su mujer puede no declarar en un juzgado, su armado puede intentar también que se anule una investigación pero no van a poder impedir que los españoles lleguemos al final de toda la verdad. Proceso judicial de incierto futuro para el que el socialista García Page, entrevistado en una televisión colombiana, les ha deseado lo mejor, no sin recordar que nuestro sistema judicial es modélico. Es que todo es susceptible de investigarse, por tanto no hay que enfadarse porque se vaya a investigar. Es un mal trago, sin duda deseo en lo personal que la familia puedan dar las explicaciones y salir bien parados. Esto es mi deseo personal porque es lo que le desearía a cualquiera. La defensa de Begoña Gómez confía en un cierre rápido del caso.